qué tal mis amigos cómo se encuentran muy buenos días tardes noches a todos depende de qué hora nos estén viendo el día de hoy hay un nuevo vídeo es un vídeo para mostrarles pues una compra más se realizó para todos los que ya nos conocen pues son compras en subasta para los nuevos pues el canal trata de subastas de compra de autos en subastas americanas como ya hay y copar y próximamente amigos estaremos comprando también en adesa ya la ubican próximamente estaremos comprando también allí entonces pues nada mi gente los invito a que se queden a ver el vídeo como es el título del vídeo gran cheroqui 2017 si quieres saber costos y cómo venía y de dónde llegó y todo ese rollo pues te invito a que te quede saber el vídeo y sin más que mencionarles para no hacerlo tan largo la introducción los dejo con el vehículo y ahorita regreso con ustedes mi gente bien amigos aquí estamos en la computadora para mostrarles el vehículo cómo estaba en la subasta antes de ofertar por él este 2017 chip gran cheroqui versión límite de la sucursal de north hollywood en california con 119 mil millas título salvage daño por choque un vendedor pues una aseguradora toda la información del vehículo era confiable era era se veía bien pues pasamos a ver las imágenes para ver para que lo vean como estaba de la parte de enfrente pues prácticamente se le ve un pequeño detalle aquí en la parte de atrás pues estaba el golpe pueden ver se ve reina que se fue un poco quebrado y aquí como golpeado del otro costado del lado derecho pues se mira completo el interior no reventó bolsa de aire es una foto más de cerca del golpe aquí te puedes imaginar que por lo más seguro está dañada también la suspensión y ahí está mi gente vean nada más se mira muy limpio por dentro muy completo motor 6 cilindros ahí está el frente vean como pueden ver aquí está el daño que les comentaba en la parte de enfrente partida la defensa pero pues se salva a simple vista se salva y aquí está de lo que otro costado pues el vehículo estaba bien se le apostó se ganó este vehículo se ganó por diez mil diez mil cien diez mil doscientos dólares si mal no recuerdo ya con impuestos incluidos y pues ahí estaba mi gente le repito el precio de 10 mil cien de 1200 ya no recuerdo bien la factura es de diciembre ya no me aparece en el sistema el vehículo pues ya se compró ya ya no tiene el cliente a la fecha que esto es un del vídeo este vehículo ya lo tiene el cliente en sus manos y pues mis amigos ya venimos aquí arriba del vehículo no se los alcanza a grabar ahí porque me entró una llamadita pues el vehículo se siente muy bien y como pueden ver pues ya no levantó bolsa de aire aquí voy llegando a los traslados este vehículo pues ya se va ya se va hasta michoacán y pues prende al llavazo tenía como un mes parado prendió al llavazo no ocupó ni siquiera pasarle corriente entonces pues pues ya se va mi gente ahorita ahorita regreso con ustedes ahí está mi gente vamos a hacerlo en 360 salió un rin dañado trae sus rinocitos acá medios 4x4 esta bonita Jeep Grand Cherokee modelo 2017 nacional por decreto que se va hasta michoacán vienen los dadas porque aquí en la entrada está un charcotote pues ahí está mi gente está entera del daño pues pudieron ver por la parte de atrás el interior pues está intacto bolsas de aire no reventadas ahí está un vehículo más que se va gracias por la confianza vean nada más que bonito que bonito frame que tiene el golpe como pueden ver aquí estaba lo recibió la llanta al golpe se le cambió la espiga y otra pieza ahí de la suspensión y el rin se quebró y es todo pues ahí está mis amigos no les quiero hacer el vídeo muy largo miren nada más que chulada que macoco panorámico y pues vámonos mi gente miren mis amigos se me olvidó pasarles este otro golpecito que trae por aquí ahí trae partida la defensa de este lado es lo único y fue de ayer más ahí quedó nada más que chulada se va junto con esas dos frontiers hasta Salamanca y de ahí hasta Michoacán bien amigos como pudieron ver pues ahí estuvo este bonito vehículo Jeep Grand Cherokee 2017 a la fecha que estoy subiendo el video el vehículo ya lo tiene el cliente en sus manos ya está disfrutando de su vehículo bueno creo que ahorita lo tiene en el taller porque traía un problemita ahí como les mencioné cuando se los mostré físicamente el vehículo donde traía la llanta de refacción traía un tubillo no recuerdo su nombre medio chueco hace un par de días me comentó que la tiene en el taller no sé si ya se la entregaron pero lo importante aquí es que el cliente ya tiene el vehículo entonces pues nada mi gente gracias si llegaste hasta el final del video deja tu like, suscríbete si no lo has hecho y pues nada mi gente nos vemos en el próximo video si ya saben si quieres adquirir un vehículo de subasta pues contáctame yo si te contesto yo si te compro el carro de subasta directamente no te voy a vender algo que ya tengo aquí afuera para que compres directamente ahora si que en la huerta entonces pues nada mi gente cuídense que estén bien y nos vemos en el próximo video hasta pronto no te voy a vender algo no te voy a vender algo no te voy a vender algo